Bueno, gracias Carolina. Yo quiero aprovechar el espacio que tengo para colocar una parte del video que mencionó Francis en su comentario, que no se pudo pasar porque es probable que en ese momento estuviese llegando al máster, probable. Así que vamos a ver, vamos a colocar el video, por favor. Vamos a ver si los muchachos allá en el máster me colocan. No, ese no es, ¿no? Ah, bueno, ese es un programa de disperse. Sí, sí. Sí, el golpe de entrada. Pero si puede adelantarlo. Exactamente, exactamente. Si puede adelantarlo allá en el máster sería magnífico porque hay partes que no nos interesan. A los 2.31 minutos. A los 2 minutos, ok. Ahí está ella. Vamos a escucharla. Bueno, parece que se está frisando. Bueno, parece que se está frisando. ...de Estados Americanos, vea, aquí en República Dominicana no hubo ningún sabotaje, ni hubo nada externo que hicieran colapsar las elecciones. Según ese informe, lo que pasó fue un proceso interno dentro de la Junta Central Electoral, que no tuvo la pericia técnica para que el proceso fuera posible. Entonces, muchos se preguntan qué pasa con las personas que fueron acusadas en ese momento. Uno de los primeros en hacer una referencia, no de manera directa, no personal, ha sido el coronel Guzmán Peralta, quien hoy, por primera vez, se presenta ante las cámaras para contarnos qué fue lo que pasó, qué es lo que hará en este momento. Bueno, coronel, muchísimas gracias por estar aquí en La Cosa Como Es. Le agradezco muy buenos días. Bienvenido a conversar con la gente. Buen día, Edi Febre. Bueno, yo quiero comenzar dejando que usted me cuente qué fue lo que ocurrió. Cuéntele a la gente cómo vivió usted ese proceso y cómo lo vive ahora, tomando en cuenta los resultados que ha dado la Organización de Estados Americanos hoy. El 16 de febrero pasado se pretendió montar una trama donde pretendían utilizarme a mí como motivo epiatorio, pienso yo, para responsabilizar al candidato de la oposición de lo pasado ese día de las elecciones. sin embargo, dicha trama no pudo ser llevada a cabo, ya que el informe de la OEA me dejó, me absolvió a mí de todo lo sucedido ese día. O sea, el Estado Dominicano le solicitó a la OEA que hiciese las investigaciones para saber realmente qué fue lo que sucedió. Y en el informe, ellos están responsabilizando a la Junta Central Electoral de todo lo que pasó. Pero, ese día, al día siguiente, la casa de mis hijas fue allanada a las 3 de la mañana, donde se violaron, se violó el derecho moral, se violó su intimidad, fueron presionadas para que trataran de llevarme, de llevarla a ella a donde yo estaba. En el transcurso del día, mandaron patrulla de la policía a la casa, solicitando de nuevo a la hija mía, para que se presentase a la Dirección de Investigaciones Criminales. Coronel, para poder situarnos un poquito, vamos a recordar, tenemos un proceso electoral, el presidente de la Junta Central Electoral anuncia al país que las elecciones son suspendidas. La Junta Central Electoral ha decidido y decide en este momento, siendo las 11 y 11 minutos de la mañana, suspender las elecciones a nivel general, tanto en lo que tiene que ver con el voto automatizado, como los municipios que llevan la boleta física. No tuvimos más noticias de lo que había ocurrido hasta que el Partido Revolucionario Moderno emite un comunicado donde dice que está requiriendo que se garantice la seguridad de un coronel que trabaja para el candidato presidencial de ese partido. Ese coronel era usted. La gente no tiene muchos detalles de cómo ocurrieron las cosas. A mí me gustaría que usted nos situara, o sea, en el momento de las elecciones, ¿dónde estaba usted? ¿En qué momento se entera de que la casa de su hija es allanada? ¿Esas hijas significa que no viven con usted? Un poco que nos diga, desde la visión de alguien que sabe, que nosotros no tenemos ningún detalle, de dónde usted se encontraba y de cómo fue que ocurrió ese allanamiento. Fíjese, el día de las elecciones yo estaba trabajando con el candidato presidencial Luisa Binader. Me estaban desmolviendo de mis funciones propias de jefe de la avanzada. Al día siguiente, en la madrugada del día siguiente, es cuando me llama la hija mía más grande y me dice que en la casa hay un contingente de policías y de hombres vetidos de civil en trajes que decían que eran fiscales y que me estaban buscando a mí. Ahí yo me doy cuenta. Digo, pero, ¿por qué me están buscando? Entonces, le dije que si eran policías no había problema. Que yo no había hecho nada, que dejaran, que hicieran el allanamiento. Pero en ese momento, yo llamo al director general de la policía. Y le pregunto que si él tiene conocimiento de que la policía está en mi casa y se me está allanando. Entonces, él me dice que no tiene conocimiento. Que vaya al palacio, que él está allá, para que investiguemos. ¿A qué hora se realiza el allanamiento a la casa de sus hijas? 3.15 o 3.20 de la madrugada. Ellos rodearon la casa. Sí. En principio. Y le solicitaban que abrieran el portón para ellos entrar. En eso se mantuvieron, que era la policía, que era el fiscal del Ministerio Público. Ellos hicieron contacto conmigo. Pero cuando hicieron contacto conmigo, ya los policías habían vulnerado y habían entrado al patio de la casa. Y le estaban dando a la puerta de la casa, ya dentro de la propiedad. No esperaron que le abrieran el puertón ni nada de eso. Ellos se volaron y penetraron a la propiedad. Y le estaban dando a la puerta con intenciones de romperla. Hasta que la obligaron a que abrieran la puerta de la casa. Y penetraron a la casa. Me dicen ellas que habían más de 30 hombres. Entre policías y ficales y procuradores. Entonces, usted no vive en esa casa. A lo que tenemos entendido. A ella le llaman a usted y le avisan del allanamiento. Usted se comunica con el jefe de la policía. Y él le dice que no tiene conocimiento. Pero que vaya hacia el palacio de la policía para que indaren. ¿Qué usted hace en los momentos posteriores? Dándome esa respuesta y con la experiencia que yo tengo. Deducimos que como él no va a saber si un ejército bajo su mando. Está en mi casa. Con ficales. Como no, yo siendo un coronel de la policía. Lo sé. Como el director general de la policía. No va a saber qué hombre bajo su mando. Están haciendo un allanamiento ese día. Y a esa hora que no se pretende hacer. Que no es un allanamiento común. O sea, a un coronel de la policía. Si se requiere para cualquier tipo de investigación. Se le solicita. Y más. Más lejos. Aún más lejos. Yo estoy asignado a un candidato presidencial. O sea, yo tengo funciones. Si me necesitan. Deben de comunicarse con el candidato. Para que me ponga a disposición de ellos. Porque me están requiriendo para un asunto. Para una investigación. Esa no era la forma. Con que ellos debieron. Buscarme a mí. Usted cuando él le dice. Que no tiene conocimiento. Evidentemente. Según lo que usted me está diciendo. Por su experiencia. No le cree. Y entonces. ¿Qué usted hace? Bueno. Pensé. Protegerme. Esperar que llegara el día. Hablar con mis abogados. Y hacer lo que hice. En el transcurso del día. De presentarme. A la dirección general. Con mis abogados. Para usted protegerse. ¿Usted se quedó en la casa donde estaba? Salí de mi casa. Y me fui a un lugar. Donde yo entendía. Iba a estar seguro. Me llevé mi hijo. Y me llevé mi esposa. Y más tarde. Dos amigos. Que yo me había comunicado con ellos. Se juntaron conmigo. Y entonces. A partir de ese momento. Usted se presenta. Al PRM. Bueno. Indudablemente que aquí hay un tema. Un tema. Un temazo. Con este asunto. Y es el siguiente. Esta persona. Acusada de ser. Quien montó. Todo el daño. Que se produjo. Al sistema electoral. De la República Dominicana. A ese sistema automatizado. Que se utilizó en las elecciones. Del 16 de febrero. Es el responsable. O era responsable. Este coronel. De acuerdo a lo que se dijo en principio. Que además era. Jefe de los. De la seguridad. Del candidato. De la oposición. Del PRM. Luis Abinader. Eso. Eso se produce. Se produce. Su apresamiento. Y bueno. El aparataje. Que todos vimos por la prensa. Y esas cosas. Luego la OEA dice. Que fueron errores. De la junta. Que fueron fallas. Y no se le atribuye a nadie. Y él está reclamando ahora. Su honor. Su condición de. Que me imagino. Lo habrán suspendido. De la policía. O lo habrán votado. De la policía. Producto de su policía. Esta es suspensión. Ahora mismo. Sin funciones. Exactamente. Entonces. Porque esa es una forma. Acto de justificar. Lo que era el proceso. De. De inculparlo. Así es. Entonces. A mí me parece. Que ahí ha habido. Todo un montaje. Todo. Todo un tinglado. No es la primera vez. Que aquí se utiliza. Un chivo expiatorio. Para culpar. A un. A una persona. A veces ajena. A lo que se hace. De algo. Que vino. Del príncipe. Porque nosotros vivimos. En un país. Donde el presidente. De la república. Es un príncipe. Lo que quiera el príncipe. Hay que hacerlo. Y eso ha sido así siempre. Porque esto es un país. Presidencialista. Además. Todavía llevamos. En la sangre. El gen del trujillismo. O sea. Lo que quiere el jefe. Eso es lo que se hace. Yo no estoy acusando. Con esto. A la presidencia. De la república. Y al jefe no se le lleva la contraria. Exactamente. Ni estoy acusando. Al presidente de la república. Ni al partido de gobierno. Que es el PLD. De haber hecho este fraude. Pero de alguna manera. De alguna manera. Eso no fue al azar. Ni era de desconocimiento. Sobre todo. De las autoridades. Sobre todo. De Palacio. De lo que estaba pasando. De lo que había pasado. Porque definitivamente. Aquí no se mueve nada. Si no lo sabe. El Palacio Nacional. Pero una gente. Que se pasa. Una gente. Que se pasa. Todo el tiempo. Espiando teléfonos. Y cayéndole atrás. Todo lo contrario. No iba a saber. De lo que estaba pasando. Y un simple empleado. Iba a ejecutar. Una acción. De esa magnitud. Sin tener una dirección. Sin tener un objetivo. Claro. Eso es lo que digo. Eso es fuerte. Entonces. Lo grave de esto. Lo grave de esto. Es que no hay régimen. De consecuencia. Aparte de lo grave. De tratar a una persona. Y después no poder recoger. Todo lo que se ha desparramado. Todo el agua desparramada. Es no haber. Es no haber. Régimen de consecuencia. Eso es lo grave. Grave. Gravisimo. Muy bien. No vamos a esperar. Muchas cosas. Todo lo que se ha hecho. Es para. Claro. Para dar la situación. A multiplicar. Déjame hacer una pausa. Como dice Carolina. La pausa. Se vamos a ir a una pausa. Ok. Como nos vamos a la pausa. Entonces señores. Regresamos en breve. No se vayan. Hay más contenido del programa de mañana. De mañana.